Hoy, 23 de octubre, recordamos el nacimiento de Sam Raimi. Nació un 23 de octubre de 1959. Sam Raimi es un director, productor y guionista estadounidense. A Raimi se le conoce mayormente por su trabajo en la dirección de la primera trilogía del personaje Spider-Man, estrenada entre los años 2000. Además, también por su labor como director con filmes de terror de bajo presupuesto, como la trilogía The Evil Dead, el cual fue uno de sus primeros proyectos. También participó en filmes realizados por sus compañeros como los hermanos Coen, para quienes también ha sido ayudante de dirección. Raimi es una estrella de culto que no abandonó ese género hasta 1999 con Furlug of the Game. En 1990, Raimi también trabajó para la televisión como productor, como series como Hércules, Los viajes legendarios y Sheena, la princesa guerrera. Raimi tiene un hermano mayor, Iván, guionista, y un hermano menor, el actor Tay Raimi. En 1978, filmó un cortometraje de 32 minutos llamado Within the Goods, protagonizado por sus amigos de la Universidad de Michigan, Bruce Campbell y Ellen sideways. Está considerada una presecuela de Evil Dead. Los pases de dicha prueba, el poderoso corto Within the Goods, provocaron los más agudos aullidos de terror entre los asistentes. Un sólido apoyo por parte de la crítica y el permiso de varios exhibidores para poder pasar el corto, ayudaron a consolidar la validez del proyecto. Como resultado, el director empezó a trabajar inmediatamente en el largometraje. En 1981, escribió y dirigió una de las obras más innovadoras del género del cine B, The Evil Dead, una acertada combinación de humor negro, terror sobrenatural y el gore más brutal. Al igual que Within the Goods, fue protagonizada por Bruce Campbell, Ellen sideways y la participación de Richard Manicor, Betsy Baker y Teresa Tilly, cuya drama gira en torno a un grupo de estudiantes universitarios que pasan un fin de semana en una cabaña y leen un libro llamado Necronomicon, inspirado en la obra de H.P. Ludcraft, y despiertan a unos espíritus en un bosque. Raimi crea el ícono personaje de la saga Ash Williams, personificado por Bruce Campbell.